La oración transforma los corazones, la oración es la que edifica la iglesia de Jesucristo, la oración, porque la oración es escuchar a Dios y que Dios me escuche a mí, lo escucho a Él y Él me escucha a mí y el Espíritu Santo nos ilumina, nos guía y nos acompaña para hacia adelante. Hoy está levantado, gracias a todos. Ustedes no los quiero, nada, nada. Todo esto es de todos nosotros. Un cura que no ha causado justo un pensado acá en Navarra, está muy equivocado, muy equivocado, muy equivocado. No, no es así. Escúchenme. Nosotros aquí hemos empezado en medio de la nada y ahora se acuerdan de la iglesia cuando ustedes mismos lo que hicieron a mí, a mis nietos, no los quisieron pausar porque no éramos casados con la iglesia. Por eso uno sale a buscar, el otro lado. Escúcheme, yo creo que, miren, con el odio, con el rencor. Usted está pregonando odio. Nadie. Escúchenme. No, señor. Chicos. No, señor. No, señor. No, señor. No es así. No, qué perjudicada. No. No es así. Entonces, bueno, hablen todo lo que quieran. Sí, sí, sí. Le estoy diciendo la verdad. Escúchenme, le estoy diciendo la verdad. Y él ha tenido bastante sufrimiento por esto. Entonces, si él le está buscando de sincero corazón tener esa plena comunión. Yo por eso digo, ustedes quizás no entiendan lo que es la comunión. La comunión, cuando yo digo, comuelvo el mismo cuerpo de Cristo, quiere decir que tengo que vivir en comunión con él. ¿Y qué dice Jesús? ¿Y qué dice Jesús? ¿Y qué dice Jesús?